A ver, venga, pasad a la cama ya de una santa vez, tenéis que dormir, venga, vamos, avanzad un poco, vamos, venga, pasad a la cama, que si no vamos aquí en el que duerma. Focus, focus, se ha tumbado en mi cama. Muy bien, muy bien, ahí está. Espera, que tengo otra cama. ¡Hay que dormir! Sí, ven aquí. Que no quepo, es que es de 90. No sé si has estado una vez dos personas en una cama y de una venta, pero es una experiencia horrible. Bueno. Ponte, ponte, ponte en la cama. Pues ya está, lo hemos aclarado. ¿Estás de los lados? Es que no te veo. Sí, 69. ¡Vamos! No entraba de otra forma, si no. Pues eso, siéntate. Ya, ya. Que me gusta que hayamos claras cosas, porque ayer no nos entendimos del todo. Te pusiste nerviosa, te querías divorciar y esas cosas. Pero si lo de divorcio era broma. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues me dijiste así, digo, eh. No, no, no. Aquí no se divorcian a ti. No, 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 no. Habría que casarse primero y no hace falta. Y follar. No hemos follado tampoco. Correcto. O sea, al final se ve como... Besos traviesos. A ver, eh... Vamos a verla. Esa intimidad que tenéis ahí abajo no es intimidad, la verdad, eh. ¿Cómo que no? Estás cotillando, Foku. Baja abajo, está por acá. Estás cotillando, Foku. No, hace falta que Nia abandone su puesto de... De asiento para acompañar a Fargan y Dekio en una misión por el pueblo y para el pueblo, ¿sabes? Ah, ya podemos hablar de eso, que antes no podíamos hablar. Es que estaba Violeta y no podíamos. ¿Estamos usurrando? Estás usurrando ahora. ¿Focus, te unes? Yo es que fuera tal... Ocho me ha propuesto algo de tres. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya no le preguntas lo del culo? Ah, ahí, 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 toma, toma, ahí. ¿Ya no le preguntas lo del culo? Ah, ah, vamos, Fokus. ¿Cómo? ¡Uh, dale más, 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 más! ¡Qué le gusta, qué le gusta! ¡Oh, así, así, así! ¡Barrindongos! Fokus ha terminado con ocho. ¿Qué estabais haciendo aquí? ¿Qué no estábamos haciendo? No, no, no. Déjalo, déjalo. ¿Aquí sepsoy no me invitáis? ¡Huele a látex! ¿Era fornicación? ¡Ayuda! Me ha dejado bobo, Fokus. No te ponen a la mano, Fargan. Me ha dejado bobo. Fargan, 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 Fargan. ¿Te gusta tu obra maestra? ¿Esta foto? Espectacular. ¿Eh? ¿Eh, os gusta mi casa? Está muy bien, ¿no? Fokus está como ese, Martergio, que no deja de ser nada. Y respeto, ¿eh? Cuando le miréis el culo, con respeto, ¿eh? Que no os voy a... ¡Ah! ¿No te da vergüenza invitar a la gente a tocarse? Vamos a tomarlo en el horno, es que es verdad, ¿eh? A ver, chicos, por cierto, por cierto, Focus. ¡A ver, chicos!